La Policía Nacional logró recuperar varios elementos que fueron hurtados en días pasados de la personería municipal de Sonzón. Dichos elementos que pertenecen a la unidad de atención a víctimas habían sido extraídos de dicha dependencia a inicios de este mes de octubre. Hace un par de semanas unos delincuentes acá en el municipio se nos entraron a la oficina de la personería municipal, hurtaron un computador, unas memorias y un celular. Digamos que es información muy sensible, la información de víctimas, es información que es confidencial, es información muy importante de las víctimas de nuestro municipio, pero precisamente por la naturaleza de esa información y por todo el despliegue que hizo la Fuerza Pública, la SIJIN se logró recuperar estos elementos que en el día de hoy nos los están entregando nuevamente para el servicio de toda la comunidad sonsoneña. Gracias a las labores de investigación de las autoridades locales, se logró recuperar a inicios de esta semana parte de estos elementos. La capacidad investigativa de nuestra unidad básica de investigación criminal despliega todo su accionar y logra recuperar el computador que en días anteriores se habían hurtado de la personería en un penoso incidente, toda vez que es un computador que poseía información relacionada con las víctimas acá en el municipio de Sonzón y gracias a ese despliegue, como te digo, de nuestra unidad básica de investigación criminal, hoy se logra recuperar el computador con las dos USBs. El computador ya la persona que lo hurtó acá en el municipio ya lo había vendido y estaba en la ciudad de Medellín. Se despliega todo el accionar por parte de nuestra unidad básica de investigación criminal, se logra recuperar en la ciudad de Medellín y se vinculan dos personas directamente a la investigación que lastimosamente no se pudieron capturar por haber perdido la flagrancia. Para poder lograr resultados como este, se reitera el llamado a la ciudadanía a seguir denunciando cualquier hecho delictivo que ponga en riesgo la seguridad y tranquilidad de los habitantes del municipio. Manifestarles las medidas de autoprotección y de seguridad que se deben tener, no dejar ventanas abiertas, no dejar puertas abiertas, no facilitarle la labor al delincuente, o sea, estar pendientes de nuestras situaciones y en caso de sentir ruidos extraños en la noche, no ser indiferentes y comunicar inmediatamente a la línea del cuadrante o al comando de estación para poder reaccionar de una manera oportuna. Hay que tener confianza en ellos, hay que denunciar los hechos, hay que acompañarlos también, hay que apoyarlos, la seguridad yo creo que es de todos y de esa manera si todos contribuimos, pues vamos a tener obviamente un zunzón con mayor seguridad, como se está dando en este momento por los resultados que están presentando también las diferentes entidades y si ese proceso va acompañado con la comunidad, pues obviamente es mucho mejor para todos. De otra parte, las autoridades avanzan con las investigaciones que permitan dar con él o los responsables del hurto presentado en días pasados en las instalaciones del Hogar Infantil Fuente Clara.